La votación para las elecciones generales legislativas cerró a las 18 en todo el país, en una jornada que se desarrolló con normalidad. Eduardo Guado de Pedro confirmó esta tarde que la participación en la votación fue de entre el 71 y 72%, y agregó que fue una muy buena jornada electoral. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió un gran pacto social para resolver los problemas de los argentinos. Renunció el ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, tras la denuncia de un supuesto favoritismo político en los ascensos militares. Luis Hamilton con Mercedes se impuso en la novena fecha del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En tanto, Max Verstappen con Red Bull culminó segundo, y comanda la clasificación del Mundial con 332,5 puntos, 14 de ventaja sobre Hamilton. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.